era un arbolito de navidad lo que había por ahí eran las 11 de la noche, las 11 ahí y comenzó la luz, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam coño, cuento los reyes, los reyes también coño, cuento, lárgate a esa mañana, Santiago tiene que empantalonarse de las 8 de la noche, de las 8 de la noche, ¿verdad que si? a las 3 de la mañana, el ciruelito, los reyes, jardines del norte un arbolito, y este pendejo, este pendejo coño este pendejo coño, Río Binader no lo quita la reacción de Río Binader en Santiago depende de que quites el pendejo de ahí ya estamos hartos la gente de Santiago, este mentecato, este estúpido, este imbécil coño, no hay otra gente más capacitada y que tenga mayor temple ¿por qué hubo que poner a este trabanco? a esta vaina coño, Santiago por eso que uno a veces se le va a uno el bombillo y el switch coño, no hay otra gente más que poner ahí Luis, te está haciendo daño Luis Binader ese mentecato, ese estúpido, ese imbécil, tiene ahí, te está haciendo daño tu reelección, te está matando ese aquí en Santiago porque tú sabes, Luis, sal a la calle mañana y pregúntale a la gente, Luis, a Binader, que tú ves este programa, te lo grabas y te lo mandan allá y pregúntale a la gente, ¿qué opinas de cuento? sal, sal Luis, sal mañana a la calle, pregúntale a los barrios y la gente te va a decir que quieren que lo quiten entonces, tú eres un hombre inteligente, ponte en el oído del pueblo, en el corazón del pueblo Luis, a Binader sal mañana señores, hubo que hay neveras, el electrodoméstico bañado a las dos manos gracias a este señor yo tuve que bajar el switch en mi casa y yo, pero tengo que tener una nevera, tengo una cuanta cosita y uno como pobre que con su cultura le dañan, bajar el switch a las 3 de la mañana, a las 4 y media fue que se estabilizó la luz aquí no hay apagones apagones hay en Francia, en Japón, en Rusia, Ucrania aquí hay interrupciones eléctricas gracias por ver el video